Tiene una buena postura, puro juez, existe pobre, existe neta y no está alimentando al 100%, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me alimentan bien, a mí me dan buenas confusiones y yo estoy diciendo, ¿qué pasa? Está pasando algo, reconocer enfermedades, entonces son puntos que van a ir conociendo en el camino, entonces esto no lo van a aprender de noche a la mañana, pero sí lo van a aprender si ustedes se proponen para que puedan reconocer y puedan desarrollarse, entonces si mis colmenas están enfermas, entonces, ¿cuál es la principal enfermedad que hay aquí? Barroba. A mí me han dicho que en Ecuador hay abejas resistentes a la barroba, a mí me han dicho que las mejores abejas productoras son las africanas. Pero yo no sé si son africanas o africanizadas. ¿Cuál es la diferencia entre africanas y africanizadas? Un híbrido. La africanizada es un híbrido. La africana es una abeja pura africana. Entonces, aquí vuelve nuevamente con qué clase de abejas trabajabas. Genética, con la abeja europea o abeja africana, tienes que tener los mismos principios. Si te gusta trabajar con la abeja africana y te da resultados, trabaja. Si te produce, trabaja. Pero si la abeja africana no te está dando resultados económicos de producción, simplemente dale a vuelta y busca el éxito. Entonces, nosotros necesitamos una buena línea, necesitamos abejas sanas y necesitamos abejas bien nutridas para que vivan cuantos días. 60 días, dos meses, como dijo Luis. Tenemos que empezar a aprender y conocer realmente las abejas. Y eso es lo que nos lleva a poder construir abejas fuertes. Porque muchas veces que he escuchado decir mi abeja está sana, mi abeja está sana. Y miro el apiario, y miro las colmenas, algo falla. abejas africanizadas, abejas africanas, y abejas europeas. Sí, las abejas europeas pueden ser muy sensibles. Pero a las abejas europeas hay que cruzarlas con nuestras abejas que están aquí. Por eso tiene que haber un trabajo especial de los agricultores que están desarrollando la crianza, la selección, y tiene que haber el apoyo y el respaldo de los otros agricultores para que pueda sustentarse la inversión económica de los criadores. Necesitamos criadores de reyes. Sin criadores de reyes, la apicultura no va a crecer. Sin criadores de reyes, no vas a tener herramientas y armas para que produzas. En mi caso, como les dije, yo uso las herramientas que yo tengo. Yo no rindo. Yo uso las cosas que me van a dar resultados porque para mí esto es rentable y yo no puedo correr el riesgo. Como les dije ayer, cuando se enamoran de su mujer, usted la cuida de su mujer. ¿No es así? O cuando se enamoran de su esposo, ustedes, para todos, ustedes dan la vida por su familia. Yo no puedo correr el riesgo de estar experimentando y dándole tratamientos que realmente no van a resultar. Entonces, para hacer una buena producción, hermanos, primero, la genética, sanidad, nutrición, y ahora sí empezamos a preparar nuestros problemas. ¿Cómo miran a ustedes las problemas? ¿Miran como una unidad o miran como una individualidad cada problema? Una unidad. ¿Cuántos trabajan ustedes en un amplio o unidad? Todos. Los ampliados. Los ampliados. Hacerlo. Levanten, hermanos, estoy durmiendo. No. Los ampliados debemos mirar como una unidad. ¿Cuántos de ustedes son aquí ganaderos y cuántos de ustedes apuntan a llevar un solo peso de sus ganados vacúmicos para venderlos? ¿Hay algún ganadero aquí? ¿Sí o no? No hay ningún ganadero. Todos los ganaderos, todos los ganaderos preparan su ganado para llegar a un peso óptimo para obtener mayor rentabilidad y mayor empleo. entonces nosotros los agricultores también somos ganaderos, somos ganaderos y bebés. Somos los ganaderos más ricos porque tenemos la rentabilidad económica más grande del sector agropecuario. la inversión en la agricultura es una inversión rentable antes de los éxitos. si conoces los cuatro lineamientos genética, sanidad, producción y manejo. Entonces, si sabes manejar abejas vas a saber planificar, si sabes manejar abejas vas a saber reconocer tu flora y si sabes manejar abejas vas a saber cuántas gemenas vas a poder y no vas a fracasar. Por eso es que mucha gente fracasa. Por eso es que mucha gente dice yo puse mis colmenas y mis colmenas se murieron. ¿Saben por qué? Porque creen que tengo las colmenas y las pongo debajo del jardín y las dejo y cada vez que hay floración o miel voy a ir a sacar la miel. No. Ustedes escucharon a Luis que pueden producir 80 kilos y yo sé que Luis podría producir más porque él tendría que invertir más ¿no? Y tendría que crecer. Entonces ustedes ustedes los agricultores van a tener que dejar su conocimiento a su nueva generación. ¿se acuerdan de eso? Lo ven de ahí. Ahí la agricultura es una tradición. Ahí la agricultura se hereda. ¿Y sabes cómo es la agricultura mundial? La agricultura mundial es lo mismo. Los grandes agricultores en el mundo vienen de familias. entonces nosotros somos una nueva generación de agricultores en Sudamérica y Latinoamérica que vamos a tener que preparar el camino para el futuro de los que vienen atrás de los ojos. Posiblemente alguno de sus hijos se dedicarán a esta actividad si es que les gusta y si es que ven que pueden hacer dinero más rápido. Con esto no estoy diciendo que no tienen que estudiar. Con esto no estoy diciendo que no tienen que preocuparse en sus carreras. Lo mismo lo mismo que el profesional se esfuerza se sacrifica para llegar a tener una maestría para llegar a tener un doctorado el agricultor tiene que esforzarse en conocer sobre genética el agricultor tiene que esforzarse en conocer por enfermedades el agricultor tiene que esforzarse en saber nutrir a sus abejas con diferentes nutrientes y diferentes tiempos sino simplemente simplemente esto no se vuelve notable. ¿Cómo creen que ustedes que yo produzo 600 toneladas al año si yo no tengo una planificación y si yo no sé manejar abejas algo bien claro que tienen que entender amigos cualquiera puede trabajar con abejas pero no cualquiera puede manejar decidir qué hacer con las abejas existen muchísimos jóvenes personas que trabajan para la agricultura pero el agricultor tiene que aprender entender y manejar y decidir por eso que el agricultor es un complemento de todo el concepto de diferentes profesiones al final los agricultores somos los líderes del mundo ¿tú qué crees Luis? porque tenemos todos los conceptos de todas las profesiones y tenemos todas las habilidades los agricultores somos las personas más importantes entonces cuatro puntos para aprender a manejar abejas y prepararlas ¿como qué? como una unidad productiva ahora si viene lo que es manejo de la unidad que es lo que tenemos que tener cuidado en esa unidad y algo unidad unidad